A Dios no se le pierde ningún hijo. A mí me gustaría cambiar el pasaje este del Evangelio donde dice el niño Jesús perdido y hallado en el templo, ¿no? Pues, mira, a Dios no se le pierde nada, y menos un hijo. Por tanto, no tienes que tener miedo de esas peticiones, de esas cosas, de tu familiar, de tu amigo, de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, por los que llevas rezando tanto tiempo, y no ves que se convierten, no ves que se acerquen a Dios. El Señor sabe el momento, porque a Dios no se le pierde nadie, ni se le pierde nada. El Señor hoy en el Evangelio nos dice que hay más alegría en el cielo por esa oveja que es encontrada que por las 99 que ya tenía. El Señor conoce tu corazón y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Conoce cuáles son nuestras soledades, nuestras inquietudes, también conoce cuáles son nuestras alegrías y el modo de atraernos a su corazón. Y el Señor va a usar todos los medios y todas las cosas que tenga a su alrededor para poder acercarnos. Solamente ten fe y confía. ¿Por qué? Porque a Dios no se le pierde ningún hijo. Además, hoy os pido que echéis un recito especial por mí, que es mi cumpleaños. Cumplo 28 añitos, entonces, bueno, que os acordéis mucho de mí. Soy el Padre Borja, que Dios os bendiga. Amén.